bien a las personas nuevas que en esta mañana se conectan por primera vez a través de esta ventana para decirles que aquí estamos para que les recuerde a los nuevos a compartir que no estamos por Youtube, solo Facebook y Youtube Amén, vamos a decirlo Facebook y GoToMeeting entonces queridos hermanos, tal y como escucharon a la hermana María Salas solamente estaremos vía Facebook y GoToMeeting no estaremos por el canal de Youtube, para que tengan claro, solamente Facebook y GoToMeeting a través del ID ya conocido 463-703-117 pues ya es bienvenida queridos hermanos y entonces vamos a pasar, voy a subir las diapositivas que en este momento hacen parte de la presentación Amén entonces quiero que alguien me confirme si las están viendo o no solo su su imagen no vemos las diapositivas ahí tampoco ahora sí solo ampliarla y ya bueno entonces voy a ocultar las imágenes la están viendo verdad la ven ampliada o la ven disminuida por favor está normal disminuida disminuida entonces hay que ampliarla bendito sea el eterno les ratifico queridos hermanos que en este momento se están conectando una enorme responsabilidad poder tener el gusto de estar con ustedes llevando esta mañana la enseñanza en este periodo de fiestas y de alegría que es una fiesta de Sukkot las cuales mañana terminarán los ocho días contemplados que empezaron el domingo anterior bendito sea el eterno para quienes tuvieron y tuvieron la posibilidad de disfrutar en sus hogares las tiendas de Sukkot que el eterno con su mandamiento nos manda que habitemos bajo ella por ese periodo de tiempo yo le confieso hermanos que cuando hago mi tienda de Sukkot en mi casa siempre la sostengo unos días más generalmente 20 días porque me es especialmente agradable y reconfortante sentirme obedeciéndole al externo como protegido bajo su su caja bendito sea el eterno entonces queridos hermanos la gloria sea para él y no haciendo más preámbulos vamos a proceder a efectuar la oración de Marín 645 cordial bienvenida a los recién conectados y que el eterno sea guiándonos en esta mañana poniendo disposición en los que estén conectados que no haya ningún tipo de obstáculo tecnológico y nos permita sobre todo hermanos reconciliarnos en su palabra ya que hoy llevamos a la culminación de las 54 para short silenciado bendito sea el eterno estaba hablando le pido a favor hermanita María Salas que me ayude a controlar allá los micrófonos por favor y hermano Isaías y ya los seré todas hermano gracias hermanita estaba diciendo queridos hermanos que hoy es la última para chat de las 54 para chat del periodo anual en el cual está dividida el estudio de la Torah hasta el último libro desde Barín bendito sea y de Euteronomio que se completa con la paracha del día de esta mañana entonces que los hermanos dentro de ocho días volveremos a la normalidad en el sentido que con la el inicio de la paracha entonces los expositores que habitualmente venían haciéndolo van a estar de nuevo comprometidos y pidiéndole favor a cada uno de ellos que se conecten y que reciban recibiendo la paracha en Barín entonces procedamos a reanudar el proceso de los presentadores de las alijos respectivas bendito sea el eterno entonces queridos hermanos recibirán la instrucción en este en el transcurso de la semana así como la paracha física de Berencita amén entonces queridos hermanos doy inicio a la oración de Tito o sea el eterno desde Barín seis cuatro cinco diciendo Shmairo Yahweh Elohein Yahweh 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 no es Yahweh uno es llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza amén y amén Shema de Israel hermanos que es lo que nos caracteriza a nosotros como la identidad del del Shema es la la unicidad del eterno y vamos entonces a encomendarnos para que esta mañana tome control el eterno y que sea su bendita Torah ministrándonos a todos nosotros con senos Padre inteligencia y sabiduría para conocer esta enseñanza y que los hermanos donde quiera que se encuentren sean Padre llegado a su corazón este mensaje y dispuestos para que reciban tu bendita y decimos en hebreo Baruch ata Adonai que es nuestro reluctor y hemos dicho en español bendito eres tu eterno Dios nuestro soberano del universo que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah bendito eres tu eterno donador de la Torah amén bueno hermanos en la mañana de hoy por favor hermanos los micrófonos en la mañana de hoy la paracha pesohabera verajá incluye todos los escritos comprendidos en Deuteronomio treinta y tres uno a treinta y cuatro doce podríamos si tuviéramos que simplificar la expresión de en qué consiste esta paracha pesohabera veríamos que consiste en las bendiciones y en la muerte de Moshe ese es el contexto histórico y mediático que vivió el pueblo de Israel y por eso en esa ilustración vemos la figura representativa de que lo que pudo haber visto Moshe con relación a la tierra prometida ya que por lo que ocurrió con él el eterno no le permitió que entrara a ella esa delegación sería únicamente exclimida por Yahoshua y por Caleb uno representante de las tribus de Efraín y de Yahudá respectivamente porque así lo que es el discurso del eterno esta aliyot de la paracha comprende desde el capítulo del cronomio treinta y tres uno siete hasta el capítulo treinta y cuatro uno doce hay alguna variante nosotros vamos a leer la versión sencilla y la japtará comprende en los capítulos de Josué un uno capítulo uno uno al nueve y los ascritos apostólicos están en revelaciones veintidós uno veintiuno la traducción literal de besos habera ha quiere decir y esta es su bendición bendito sea el eterno donde era prácticamente el terminar de un ciclo que empezando con Abraham y la promesa que el eterno le hizo entregarle la tierra prometida se estaría concluyendo aquí en este episodio en el cual Moshe viendo la tierra prometida del monte Nebo sencillamente la divisó pero se abriría ya el paso de entrada al pueblo hebreo después de cuarenta años de estar deambulando en el desierto entonces y esta es la bendición es la traducción literal de esta parasha bueno queridos hermanos es importante que tengamos en cuenta que nos encontramos en esta última parasha de la Torah y en ella Moshe antes de su muerte imparte su bendición a las tribus de Israel y luego a todo el pueblo describiendo en la misma las bondades de cada tribu y esas bondades en razón al premio que recibiría y obtendría es decir hace una oración de entrega Moshe a cada tribu donde particulariza algunas de las riquezas de que van a ser objeto con relación a que van a tomar posesión de la tierra cometida finaliza Moshe con alabanza al omnipotente Yahweh que daría protección y amor eterno al pueblo en la medida que admitieran y aceptaran que él es quien tiene el poder infinito los días de vida de Moshe llegaban a su fin y es cuando subió al monte nebo según lo indicado por en ese lugar fue mostrada toda la tierra de Israel esa tierra que sería luego entregada a los hijos de Israel muere Moshe y Yahweh mismo lo enterró en el valle en un lugar que nadie ha podido conocer a través de las generaciones esto hasta la fecha de hoy es un misterio y esto veríamos o vamos a ver porque Yahweh quizás actuó de esta manera para evitar una idolatría al lugar de la muerte de Moshe fue llorado por el pueblo durante 30 días en señal de duelo luego el pueblo golpeó su rostro hacia Yahoshua hijo de quien de Ben-Num Moshe a quien el mismo Moshe le cambió su nombre por Yahoshua y quiere decir que había bendición de Yahweh había salvación en él su nuevo líder quien lo siguió hasta entrar y conquistar la tierra de Israel finaliza la Torah señalando hermanos que jamás apareció otro profeta en Israel como lo fuera Moshe Raben quien conociera a Yahweh Panin a Panin es decir cara a cara hasta que vino Yeshua Hamashia de Israel que procede del mismo seno del Abba Yahweh por lo tanto Yeshua Yahweh manifestado en carne el esquema de esta para ya comprende los versículos y el capítulo 33 1 donde Moshe da a Israel y acá tuvo la bendición patriarcal en el 33 Moshe da la bendición final a Israel en el 34 la muerte de Moshe y en el 34 10 Moshe profeta único de Israel presentado delante de Yahweh podríamos resumir esta paracha en la cual Moshe antes de su muerte bendice al pueblo de Israel muchas veces lo bendijo pero esta es la bendición definitiva después de una exhortación en amor como lo hablamos en la paracha anterior en un lenguaje muy formal y estilístico escribió la buena fortuna que le sería deparada a cada una de las tribus concluyó con alabanzas al eterno cuya protección y amor había de ser eternos a condición de que el pueblo respondiese con el reconocimiento y aceptación de su poder la vida del gran dirigente Moshe Raben no estaba llegando a su fin Moshe ascendió desde las planices de Moab hasta las alturas del monte Nebo a la cumbre de Pisgah allí a solas con Elohim le fue mostrada toda la tierra de Gilad tal y como lo ilustramos en la portada y apertura de esta paracha hasta Dan todo lo de Neftalí Efraín Manaché Yehudá hasta el mar el Negev en el sur y el valle de Jericó tan lejano como Soar esta tierra sería otorgada a los hijos de Israel tal y como el eterno había prometido a sus antepasados luego Moshe alcanzó su eterna paz en la tierra de Moab fue inhumado en el valle pero nadie conoce el sitio exacto aunque tenía 120 años de edad cuando murió había conservado su vitalidad física espiritual e intelectual hasta el fin durante 30 días los Bené Israel el pueblo volvieron sus rostros hacia su nuevo dirigente Yahoshua quien los guiaría hacia la conquista de la tierra de Canaán bajo la supervisión del Eterno la Torah concluye con la declaración comillas de que nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe a quien conociera el Eterno Panín a Panín termino que quiere decir cara a cara bendito sea el Eterno y ahí el hecho de que cuando él regresó del monte Sinaí le vieron con una luz fulgurante en su rostro y algunos consideraron pertinente cubrirle su rostro con una máscara a fin de que no irradiara esa luminosidad y grandeza de la Shekinah del Eterno que se había reflejado por el hecho de él haber estado allá en la cima del Sinaí hablando cara a cara con el Eterno Amén Moshe habla por Yahweh y dice mi doctrina se dejará caer como la lluvia donde la palabra doctrina viene de la palabra hebrea legach amén y amén que significa aprender lo que modernamente llamamos doctrina la Torah nos dice ser aprendizaje o sea es fruto de palabras que son ministradas comprendidas y miradas esto lo hago con un preámbulo de la paracha jacinú para que veamos el contexto importante de la primera liyá porque dice voluntariamente generamos una nueva vida y las enseñanzas del Eterno se ven aquí como la lluvia que caen lentamente a fin de arreglar el suelo seco trayendo así nueva vida la continuidad de las palabras de Moshe completamente es este pensamiento diciendo porque voy a publicar el nombre de Yahweh engrandece a nuestro Elohim él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos justos son Elohim es la verdad y no hay en él injusticia justo y recto es se corrompieron contra él no son sus hijos sino su mancha está distorsionada y perversa generación del cronomio treinta y dos Moshe habla de preguntar el nombre de Yahweh la palabra que define el Eterno aquí es Yahweh y esto nos demuestra la importancia de ese nombre en particular que lleva una conectación profética a todos los actos de la persona y la nación él también habla sobre engrandecer a nuestro Elohim bendito sea la vida y con ese preámbulo de marco de la importancia de la exactación del cumplimiento de Yahweh en la promesa hecha a Abraham a Isaac y a Jacob de entregarle la tierra prometida y que su sincera fuera tan prolípica como las estrellas del cielo y la arena del mar entonces en esta primera línea encontramos que el término esta es la bendición en la traducción literal de Pesot Haberajá por eso así lo tradujeron nuestros hermanos el término Pesot Haberajá hace alusión a esta la bendición con la que Moshe en nombre de Ahá Elohim se despidió de los israelitas antes de morir una de las características de un hombre o una mujer de Torah es que bendice cada vez que abre su boca ese es el propósito del eterno esto muestra integridad ya que un hombre o mujer de Torah sabe dar lugar al juicio de Yahweh sobre aquellos que no han hecho lo correcto la escritura no dice en San de la misma boca proceden bendición y maldición hermanos no es correcto que las cosas sean de esta manera acaso una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura Jacob es reflexivo hermanos puede un árbol de higos producir aceitunas o una vid producir higos tampoco el agua salada produce agua potable exhortándonos a que nosotros tenemos la potestad de bendecir o de maldecir y ese poder está en nuestra palabra independientemente que Moche sabía que había algunos que eran rebeldes a su liderazgo igual luego de amonestarlos con amor los bendijo lo cual concuerda con las enseñanzas del rabino Shaul en romano 12-14 bendigan a aquellos que los persiguen bendíganlos no los maldigan situación esta reflexiva que a veces cuesta a algunos con relación a que el orgullo no les permita reconocer que quien le haya hecho daño hay que perdonar en retorno 33-24 dijo Yahweh vino desde el Sinaí y brilló sobre ellos desde el Seir se apareció en el monte Parán y se acercó desde Rivebol Kodesh centellando sobre ellos relámpagos de su fiesto amante ciertamente del pueblo sus consagrados están todos en tu mano ellos siguieron en tus pasos aceptando tus pronunciamientos cuando Moshe nos ordenó la Torah como la herencia de la comunidad de Jacob la paz de cualquier bendición en lo que Yahweh ha hecho por cada uno de sus hijos es decir que las bendiciones de antaño son prueba fiel de las bendiciones culturas que el pueblo habría de recibir incluyendo el contexto histórico que hoy vive la comunidad de Israel fundamentalmente integrada por algunos hermanos que han retornado de la diáspora sobre todo por el pueblo de Yacurita que permaneció y hizo el retorno después de lo que fue el sometimiento babilónico y los 70 años que estuvieron exiliados cuando profeta Daniel permitió a través de cuatro reinados la reconstrucción del segundo este mismo principio lo usó David en el profeta Samuel 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 Aleph capítulo 17 34 al 17 David respondió a Shaul tu siervo cuidaba las ovejas de su padre cuando un león o un oso venían a arrebatar una oveja del rebaño yo salía tras él le golpeaba y arrancaba la oveja de su boca y así y se volvía sobre mí el león hablándolo lo agarraba por la garganta lo golpeaba y lo mataba tu siervo ha derrotado ambos leones y osos y este refiriéndose al filisteo al filisteo sin circunciso que era Goliat será como uno de ellos por muy grande que pasa no iré a golpearlo y remover este día el reproche de Israel porque ¿quién es este incircunciso que ha retado a los ejércitos de Elohim viviente debido a los hechos que a manera de fama de guerrero tenía Goliat entonces David dijo Yahweh quien me rescató de las garras del león y de las garras del oso me rescatará de las garras de este filisteo Shaul dijo a David ve Yahweh esté contigo y así sabemos lo que fue el desencadenamiento de esa batalla entre David y Goliat cuando David siendo muchísimo más pequeño en estatura pero grande en la fortaleza espiritual y protección de Yahweh con una onda dio de baja en un término militar a Goliat en esta declaración encontramos dos verdades irrefutables queridos aquí en Yahweh primero que la nación de Israel es un pueblo consagrado esto es apartado de entre todos los pueblos lo que los hace un pueblo diferente y al mismo tiempo un pueblo único segundo que ese sello característico que los hace únicos es que han recibido la Torah como herencia por lo que para todos aquellos que somos pueblo de Elohim la Torah debe ser parte inherente de nuestras vidas en el verso dos nos hace un enlace con un libro que fue rechazado como inspirado pero la Biblia lo cita de tal manera que llama a su autor profeta veamos a qué nos estamos refiriendo judas yahudá uno catorce acerca de estos también profetizó hanok séptimo después de Adán diciendo miren yahweh vino con diez millares de sus santos aunque no era considerado el libro de no como un libro inspirado fue usado como material de consulta y nosotros quienes seguimos y retornamos a las raíces hebreas así como el libro de Jaján lo consultamos hermanos porque hay importantes datos e información en el hebreo con relación a revelaciones que no están en los 66 libros tradicionales y ese libro fue creado como profeta por Judas este beso nos recuerda cómo va a ser la segunda venida de Yeshua en Mateo 25 31 cuando el Ben Adán el hijo del hombre exaltado vengan su gloria acompañado por todos su malajín se sentará en su trono glorioso versículo 34 hablando de 32 34 amante ciertamente del pueblo sus consagrados están todos en su mano lo siguieron en tus pasos aceptando tus pronunciamientos cuando Moshe nos ordenó la Torah como la herencia de la comunidad de Jacob la herencia del pueblo de Elohim es la Torah esta herencia nos otorga el cumplir una vida elevada a medida que nos sometemos a ella en armonía con el libro de Moshe 20 32 y ahora hermanos los que se encomendaron el mensaje de su favor aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre los santificados la palabra nos da la herencia ya que la misma es nuestra herencia entre los santificados conforme autonomio 36 33 6 que viva Reuben y no muera aunque sean pocos sus números refiriéndose al número del ativo de Rubén que en el censo que Moshe mandó a hacer eran los que más se habían exterminado o habían perecido quedando el ativo más pequeño en números sensables esta bendición garantizaba dos cosas primero que Rubén había sido perdonado por el hecho de haber cometido tragrición y pecado con la esposa de su padre y segundo que siempre aunque fueran pocos tendrían parte en la tierra de Israel porque la promesa hecha a Abraham el eterno la cumplió literalmente queridos hermanos en el 33 7 y dijo esto de Yahudá oye o Yahweh la voz de Yahudá y restáuralo a su pueblo aunque sus propias manos luchen por él ayúdalo contra sus adversarios Yahudá es la tribu por excelencia que garantiza el linaje real de Israel de David de estas proceden los reyes David y obviamente Salomón pero aún más importante es de dónde vino Yeshua del linaje de Israel y de David es por eso que Yahudá es considerado un intercesor Yeshua intercede por nosotros amén como lo dice Juan 1 primera de Juan y ojalá Nalef literal mis hijitos les estoy escribiendo estas cosas para que no peguen porque si alguno peca tenemos en Yeshua a Mashiach el justo quien ruega al Padre por amor a nosotros bendito sea el Eterno y ahí culmina la exhortación y bendición hecha por Moshe y en armonía con el libro de Brijalachá esa exhortación y bendición se hace extensiva a través de Yahudá en el libro de Alef Yohanan Alef o sea primera de Juan bendito sea el Eterno y damos entonces paso siguiente a la segunda Liyá les voy a advertir hermanos que les pido excusas cuando esté yo tomando algo de agua para efectos de poder darles a ustedes este privilegio con quemarra el Eterno de poder dar toda la enseñanza de cierre de todo este año y entonces hermanos con su permiso tomo algo de herida y continuamos con el estudio de la segunda Liyá el Eterno número 33 812 y dice y Dalai dijo que tu tumín y tu urín sean como tu piel acuérdense que eran los dos elementos secretos que guardaba para tomar una incisión en su musas en su pectoral a quien probaste el Masha desafiaste en las aguas de Meriva que dijo de su padre y de su madre no los consideró a sus hermanos no tomó en cuenta ignoró a sus propios hijos tus preceptos solamente ocuparon y guardaron tu alianza ellos enseñarán tus leyes a Jacob y tus instrucciones a Israel te ofrecerán incienso para oler y ofrecer la sexualidad Levi tenía dos trabajos importantes el primero eran los responsables del servicio de la casa de Yahweh el levitazgo tenía los levitas de cuya familia perteneció Moshe Rabeno y a Arón su hermano tenían ese eran los responsables del servicio de la casa de Yahweh después a memoria de la sustitución que hubo de los primogénitos a raíz de las desobediencias del becerro de oro allá de lo que ocurrió esperando a Moshe en su primer regreso en los 40 días cuando recibió los mismos parte de Eterno esto hermanos implica que Levi era esa tribu el responsable de todo el sacerdoso y por eso a ellos no les correspondería en la distribución de la tierra prometida partición desde el punto de vista material físico de tierra que todas las demás tribus les sostendrían en el ejercicio sacerdotal segundo la función de ser responsables de la casa al servicio de Yahweh era excluir al pueblo en la tierra tremenda responsabilidad que Dios hermano esto implicaba que tendrían en su mano la revelación de Elohim del Eterno y por consiguiente eran los que consultaban al Altísimo por cualquier situación difícil bajo los parámetros dado por él de cómo establecer comunicación a través de la profeta de forma directa a través del coenagador es decir el sumo sacerdote en el libro 33 9 dice la cita que dijo de su padre y de su madre no los considero porque a sus hermanos no tomó en cuenta ignoró a sus propios hijos tus preceptos solamente observaron y guardaron tu alianza esto no es una referencia o un ejemplo que indica que debemos olvidarnos de nuestros padres no lo que pasó es que la generación pereció porque le faltó obediencia y conocimiento por eso la generación de los menores de 20 fueron los que tomaron posesión de la tierra prometida liderados por sino que es un llamado a colocar bien nuestras prioridades Yeshua dijo en Lucas 14 26 si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre madre mujer hijos o hermanos y hermanas y aún su propia vida no puede ser discípulo esto nos da una idea no de que sea desechable a la hermana y la fidelidad de nuestros padres por causa del amor sino que está enalteciendo de una manera superlativa a manera de una hipérbole y exagerada lo que debe ser la entrega en amor a Yeshua como discípulo tiene que ser superior a cualquier tipo de amor tibial para que realmente seamos considerados como hijos aceptos por parte del eterno en Mateo 10 37 el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí repito hermanos esto lo está diciendo que por un concepto de integridad absoluta de amor hacia él que en este caso le da mérito superlativo al amor y de respeto por nuestros padres hermanos esposa la obediencia a la Torah está por encima de todo y eso lo tenemos que ser incondicionales incondicionales en el amor íntegro al eterno en 33 11 del libro dice el pronombre bendice Yahweh es su caudal y favorece a sus empresas dales por la espalda a sus adversarios que no vuelvan a levantarse sus enemigos anteriormente fue maldecido a causa de su ira al encabezar la destrucción de Shechem pero en este momento es bendecido demostrando así que Yahweh siempre da una segunda oportunidad a todo aquel que se acerca a él con un corazón humillado como lo expresa la escritura en el salmo 51 17 mi sacrificio a Elohim es un ruach quebrantado espíritu quebrantado Elohim tú no rechazas un corazón constricto y humillado el eterno la gloria sea para él tiene esa infinito corazón y amor misericordioso para con su pueblo Israel y eso implica también para quien hoy estamos en la dispersión tú y yo querido hermano que está al lado de este canal de comunicación el contar con la bendición del altísimo es una garantía de que ningún enemigo se levantará en contra de aquel que es depositario de esta bendición del pueblo de Israel y toda la diáspora de el Israel disperso o sea el rey de las diez tribus perdidas de las cuales hermanos hacemos parte quienes hoy estamos retornando a las raíces de Israel como dice la escritura en el salmo 27 3 si un ejército acampa contra mí mi corazón no temerá si la guerra rompiera contra mí aún así yo seguiré confiado en 33 12 de Benjamín dijo amado de Yahweh el menor hermano menor José amado de Yahweh reposa seguro a su lado perdón hijo menor de José hermano de Efraín él siempre lo protege mientras reposa entre sus hombres una bendición especial fue derramada sobre Benjamín quien fue entre otras en la única tribu que retornó con Yahudá después de su destierro en Babilonia puesto que fue el único de los hijos de Jacob que nació en Israel no es la pena aclarar hermanos que cuando hablamos del Efraín disperso en las tribus del norte siempre hablamos de Efraín de forma superlativa como cabeza desde el punto de vista de que fueron él y otras nueve tribus quienes no volvieron además de que fue el único de estos los Benjamín los hijos de Jacob que no participó en el complot contra José acuérdense hermanos porque no había nacido y fue el que trajo alegría a su padre a Jacob por eso el dolor cuando José a manera de prueba pidió que dejar en fideicomiso a quién a Benjamín hasta que fueran a traer al padre de él que era el mismo padre de José por eso es llamado amado de Yahweh por lo que cuenta con su protección de hecho el templo fue construido en su territorio en territorio Benjamínita de esta tribu salió el Rabino Shaul cuando lo ratificó yo soy fariseo de fariseos circucidado al octavo día celoso en la Torah y Benjamínita de la tribu de Benjamín así lo decía ufanándose a manera de orgullo Rab Shaul mal conocido como el apóstol en la tercera lilla de esta mañana queridos hermanos que están en el texto del capítulo 33 13 17 al 33 16 17 dice literalmente con la abundancia de la tierra y su plenitud y el favor de la presencia en la zarza que esto repose en la cabeza de Joseph en la coronilla del escogido de sus hermanos como el primogénito de un toro en su majestad tiene astas como los cuernos de un toro salvaje con ellas faja a los pueblos a los confines de la tierra todos juntos estas son las miriadas oído el término miriadas son miles de millones de Efraín y estos son los millares de Manashe los dos hijos de José a quien de Jacob estando yo próximo a morir perdiendo su visión los bendijo y virtiendo en el cruce de sus manos dando la primogenitura a Efraín porque recordemos queridos hermanos que Jacob era profeta y vio los millares que vendrían no solamente de Manashe aún más numerosos serían los de Efraín y por eso vio la primogenitura a Efraín extensión que el día de hoy hermanos estamos viviendo todos los dispersos porque claro que Jacob vio en su profecía y revelación hermanos lo que sería Efraín desde el punto de vista de su diáspora su comportamiento y que a pesar de que apostató idolatró otra deidad y se apartó del Eterno el amor estaba en él por la primogenitura dada por Jacob bendito sea el Eterno porque de esa tribu hacemos parte la mayoría de los dispersos que estamos sobre todo en América Latina por el alojamiento de que objeto el pueblo hebreo cuando se refugió en lo que se conocía como la Hispania de la época o Sephardíes de la época que de ahí viene la mayoría de los españoles que tomaron contra la herencia cultural y de apellidos que tenemos los latinos que habitamos en este lado del mundo a Job se le había dado la bendición del primogénito lo cual implicaba una mayor porción de los bienes este además contaba con la presencia de Yu-Hei-Fai-Hei lo que hacía mayor su prosperidad y posición con respecto a sus hermanos le recuerdo que el único de los hijos propios de Jacob José fue el único que heredó dos porciones como primogenitura porque así lo quiso Jacob le dio porción de territorial no solamente a Eugenio sino a Manachí ninguno más heredó doble porción desde el punto de vista de que eran hijos directos de Jacob su nieto los convirtió como herederos legítimos los adoptó como hijos primogenitura y les transmitió a ellos sobre todo a Efraín de él salen sus dos hijos Efraín y Manaché quienes eran la mayoría numérica en la tierra de Israel de hecho al reino del norte se le llamó la casa de Efraín de una forma representativa porque era la tribu más numerosa pero volvemos a aclarar queridos hermanos cuando hablamos de la casa de Efraín y hablamos de la casa de Israel dispersa estamos contemplando a Efraín y las otras nuevas tribus que partieron con él y nunca retornaron cuarta liya queridos hermanos que está en el libro de Deuteronomio 33 18 21 al 33 18 19 y de Sebulun dijo gózate Sebulun en tus viajes y sacar en tus carpas ellos invitan a sus parientes a la montaña donde ofrecen sacrificios de éxito porque que hermanos porque sacaron dice la palabra de las que sacaron dice la Torah de las riquezas del mar y de las huestes ocultas de la arena benditos al eterno porque está ratificando la herencia dada por Abraham con relación al número grande e inmenso que serían los descendientes de todas las tribus incluyendo a nosotros queridos hermanos los descendientes de Sebulun eran comerciantes por lo que eran personas adineradas podemos decir hermanos que la naturaleza comercial del pueblo hebreo se lo deben a esta tribula de Sebulun pero lo más grandioso que encontraron aquí es que sostenía a su hermano Isaacar para que éste pudiera estudiar la Torah y Manes Sebulun se volvió una especie de mecenas de la época porque permitieron el sostenimiento de Isaacar para que éste pudiera estudiar la Torah para que se dedicara a tradición que hasta la fecha se mantiene cuando el mismo estado hebreo hoy permite a los rabinos que se forman a los niños en las escuelas en la diferente yeshiva ser subsidiados en su proceso educativo totalmente por parte del estado para que se mantenga la Torah vigente y pueda haber una dedicación absoluta de 24 horas al día al estudio de la Torah la gloria está para el eterno para que algún día permita que nuestros hijos pudiéramos educarlos protegiéndolos y dándoles lo necesario en su vida para que se dediquen a estudiar la Torah este acto de amor filial muestra un principio muy importante y es que Isaacar era mayor que Sebulun sin embargo este último es mencionado primero dándole aún más grandeza lo que corresponde con la enseñanza de Yeshua que está en Lucas 2.25 y 27 cuando dice literal pero Yeshua les dijo los reyes de los goín o sea de los no convertidos de los extranjeros o gentiles se enseñarían sobre ellos y aquellos en autoridad sobre ellos son dados el título de benefactores refiriéndose a cuando alguien subsidia a algo del eterno una obra en este caso una protección o un padrinazgo para educar a los hermanos pero no así será con ustedes por el contrario el mayor entre ustedes se haga como el menor y el que gobierne como el que sirve tremenda exhortación porque aquí estaba hablando Yeshua de un hecho anecdótico de lo ocurrido con Sebulun y con Isaacar porque ¿quién es mayor? ¿el que se reclina a la mesa o el que le sirve? es el que se reclina a la mesa ¿no es así? pero yo mismo estoy entre ustedes como uno que sirve tremenda exhortación el mismo Elohim hecho carne al servicio de la humanidad tremenda la grandeza y el amor y la misericordia y bondad de Yahoshua en la esencia del eterno ministro amor y comprensión hacia nosotros otro principio importante que nos enseña este pasaje es que para que haya maestros de Torah oído hermanos deben haber personas que aporten y sustenten a estos puesto que solo así podrán extender el reino de Yahweh hermanos esta es la razón primordial la piedra angular para que nuestros ministros pastores que sirviendo al eterno con total desobligación muchas veces por sus asuntos personales deben ser honrados con los tiempos y las ofrendas de sostenimiento porque ellos tienen la razón superlativa de ser majesticos de Torah el eterno nos permita seguir obteniendo su bendición y la provisión para honrar a ministros y pastores en MC Chalora Internacional y también a esos ministros que en formación vienen recibiendo instrucción en la Torah en las enseñanzas interpretativas de Fríjala ya conforme a Yeshua la magia porque ellos son dignos hermanos de ser sustentados para que puedan tener dedicación absoluta al aprendizaje de la palabra de Lutero Deuteronomio 33 20 21 y de Gath dijo bendito sea el que agranda a Gath reposado es el como un león para arrancar brazo y testa haciendo alucinar la cabeza se escoge lo mejor porque allí está la poción del reverenciado capitán donde vienen los cabezas del pueblo él ejecutó los juicios de Yahweh y sus decisiones para Israel está hablando de particularidades de obediencia y de bendiciones de Gath esta tribu estaba sentada en la frontera de la tierra por lo que era la más susceptible a una invasión por parte de los vecinos por lo que Gath tenía que cuidar sus propias fronteras como la de sus hermanos digamos estaba como en la retaguardia y en la en la periferia de todo lo que era Israel es por eso que es comparado con un león porque él era el ojo avisor era el heraldo que tenía que avisar a sus hermanos en el momento en que fueran atacados por naciones extranjeras y eso incluía poner el pecho como un león en primera instancia para tratar de evitar una invasión o una retoma de la tierra cometida que ellos ya habían conquistado de esa categoría de fiereza comparada como un león una figura de fábula porque le está dando o confiriendo propiedades del rey del reino animal con la actitud de felino guerrero que debía tener Gath bendito sea usted la quinta y ya queridos hermanos está en Deuteronomio 33 22 26 hasta el 33 22 y dice y de Dan dijo Dan es un cachorro de león que salta desde Baján al igual que Gath el territorio de Dan era fronterizo por lo que compartía en la misma situación que su hermano que traducido en lenguaje popular eran los primeros destinados a ponerle el pecho a un intento de afrenta o de ataque por parte de invasiones de los países que estaban rodeándonos pero el detalle es que Dan era menor numéricamente por eso es considerado como un león pequeño o un cachorro de león porque no tenía el número tan grande de hijos como lo tuvo Efraín Yahudá y los demás de la tribu de león cuando dice teóricamente o enuncia su fiereza también le está dando esa misma figura de cachorro de león y de Naftali dice Moshe saciado de favores y lleno de la bendición de Yahweh toma posesión del oeste y del sur para que tengamos una idea de cuál fue todos sabemos que fue una situación de sorteo pero esa situación de sorteo cuando Moshe toma la decisión de acunto con Yahoshua para redistribuir lo que serían los territorios de la tierra prometida y van también en una íntima relación con la proporcionalidad del número de hijos de cada una de los la palabra diciendo que la más numerosa sería el más y los únicos que no harían territorio serían los de la tribu de Levi porque su su función era ser sostenido por las demás tribus porque estaban dedicados al servicio sacerdotal del eterno Naftali fue bendecido con una gran extensión de tierra una tierra muy fértil en la que se obtenía mucho producto y de buena calidad Deuteronimo 33 24 25 y de Hacher dijo muy bendito de los hijos sea Hacher que sea el favorito de sus hermanos que meta su pie en aceite que los gones de sus puertas sean de hierro y cobre y tu seguridad dure todo su día el principal aspecto de la bendición de Hacher estaba dado en el hecho de que su principal fuente económica estaba en los olivos que poseía quien tenía los olivares más grandes de la tierra prometida de Israel la tribu de Hacher de los cuales se extraería el aceite el cual tenía una variedad de usos en la comunidad y quizás el más conocido importante era el montañamiento del encendido perpetuo de la menorá en el templo 24 horas al día debería permanecer encendida la menorá sexta al día queridos hermanos está en el tono 33 27 29 en el 33 27 28 que está comprendido dentro de la descripción anterior dice el en lo in antiguo es un refugio un apoyo son los brazos eternos él expulsó a tus enemigos delante de ti por su mandato destruyan la orden explícita y dictatorial del eterno así él mora en seguridad imperturbado en la morada de jacob en una tierra de grano y vino bajo cielos que destilan rocío la seguridad y la tranquilidad de israel son garantizadas por la bendición de yugei paikei la escritura dice en salmo 121 2 4 pejilín mi socorro viene de yahweh hacedor de cielo y no dejará resbalar tu pie nunca duerme tu guardián mira el guardián de israel no le da sueño ni duerme esto se cumple proféticamente hasta el día de hoy queridos hermanos cuando la frontera del israel actual y amenazado permanentemente por ataques no solamente de la franja de gaza donde está el pueblo palestino sino en la frontera sirio jordana hermanos todos los días las fuerzas militares de israel están y nunca duermen guardando la integridad del territorio judío y lo más importante en cada uno de esos soltados hay una vocación sacerdotal de leer la torah y guardar sus moedín y sus fiestas destruyendo el chabat cuando en un lado guardan la torah y en otro lado empuñan un arma de grueso calibre para defender la integridad territorial de israel esto hasta el día de hoy hermanos ha sido inquebrantable y por eso israel no ha sido borrado de la paz de la tierra bendito sea el eterno para que veamos que las promesas no solamente fueron para el israel antiguo sino sigue siendo para el israel de hoy para los judíos que actualmente habitan en el territorio que está rodeado de comunidad árabe bendito sea el eterno con la disposición en los corazones de las fuerzas armadas de israel que hoy permiten la supervivencia del estado de israel oh feliz israel quien es como tú un pueblo librado por yahweh tu escudo protector tu triunfante espada tus enemigos vendrán arrastrándose ante ti y tú les pisarás la espalda está profetizado por el eterno que a quien será así será con el pueblo israel el hecho de contar con la bendición y el respaldo de yahweh es lo que nos da la victoria y es el reconocimiento sobre los enemigos tal y como lo expresa el rabino shaul en el libro de romanos 837-39 cuando nos dice pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los mensajeros ni los gobiernos ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de elohim demostrado mediante su tabernaculización en el machia yoshua nuestro rabí nuestro maestro bendito sea el eterno porque esa promesa la ratificó rab shaul que en su momento el libro de deuteronomios estaba diciendo quien como tú o israel mantente feliz porque tienes la unción la bendición y la protección del eterno y en la séptima ley ya que los hermanos en el libro de deuteronomio 34 1 al 2 y 34 para destacar esta porción del 1 al 3 moshe subió de las estepas de moab al monte nebo a la cumbre de pisgá frente a jericó y yahweh le mostró todo el país y la hasta dan todo en el talín la tierra de efraín y de manaché toda la tierra de yahudá hasta el mar occidental o sea el mar mediterráneo al negev la altura y la llanura al valle de jericó la ciudad de palmeras hasta soar este pasaje nos informa que yahweh le mostró a moche no solo la tierra en su plenitud en lo que él podía visualmente abarcar sino que también cómo estaría distribuida por sus tribus lo que nos enseña que esta distribución no fue hecha por hombre alguno sino por el ojín y administrada esa función y esa instrucción por parte de moche y llevada a cabo por yahushua en el 34 5 6 así que moshe el servidor de yahweh murió allí en la tierra de moab por mandato de yahweh él lo enterró en el valle en la tierra de moab cerca de peor y nadie queridos aquí conoce el lugar de su escultura hasta el día de hoy tras la muerte de moche se desató una lucha angelical la cual está registrada en el libro de yahudá judas 1 queridos hermanos que es donde dice que el enemigo jazatán vino a reclamar por acto de desobediencia no solamente el cuerpo sino el alma de moche pero el eterno se opuso porque de todas maneras bendijo a moche por todo su proceso de de liberación como un directivo que tomó a cargo la liberación del pueblo hebreo de las fauces de mi rapinde para hoy bendito sea el eterno el eterno es agradecido con el que a bien le sirve y ese es el capo de moche y por eso vemos a moche en manifestado en su plenitud y gloria como el segundo testigo junto a alías cuando ya joshua estando en el monte de los olivos vino su transfiguración y jefa pedro johanan y jacob vieron la transfiguración celestial de joshua acompañado para una fiesta de su cor por moche y elías y por eso literal y primitivamente al pedro quiso decirles hagamos su ca para ellos benditos al eterno porque ocurría en una época parecida a la que hoy estamos celebrando en cuanto a la relación a las fiestas de su cor o fiestas de las cabañas bendito sea el eterno eso está en el judas tras la muerte de moche se desató una lucha angelical lo cual está registrado en yacudá 9 literal dice pero ni aún mi jael el príncipe de los mensajeros guerreros que se ha identificado cuando contendía disputando con el acusador sobre los príncipes de la tierra sobre el cuerpo de moche se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él miren hermanos esto es una exhortación para que quienes estando en el mundo cristiano y católico muchas veces se atrevían comillas echar fuera demonios imagínense que el arcángel miguel ni siquiera tenía esa potestad sino que él hacía alusión y estructuraba su actitud de poder reprimir a las malas acciones de Hazatán diciéndole Yahweh te reprimir es por eso que Yahweh lo enterró en un lugar desconocido para todos Moche tenía 120 años de edad cuando murió sus ojos no estaban oscurecidos ni suben vigor meñuado como queriendo entender que el eterno prácticamente lo hizo llevar en la total integridad de vitalidad que Moche tenía no entró en un proceso de decrepitud ni de enfermedad ni de deterioro sino que se lo llevó en la misma actitud en un sueño profundo en que se había identificado Moche en su extraordinaria vitalidad para gobernar y ser el emancipador de la libertad del pueblo hebreo cuando estuvo cautivo de un año importantísimo esto hermanos porque generalmente el proceso anabólico retabólico que tenemos los seres humanos es que al final terminamos fereciendo a causa de obviamente el proceso de vejez de aparición de enfermedades y deterioro pero aquí en esto nos está diciendo el eterno que Moche cuando él lo llevó tenía la vitalidad el vigor y sus ojos no estaban oscurecidos es decir estaba tal y como el eterno le permitió a él se mantuviera hasta el monte Moab de donde el rey podría observar la tierra prometida en integridad de su vigor y de su vida física el hecho de que Moche muriera con estas excelentes condiciones físicas es la evidencia de una vida de completa entrega allá pues él ha prometido en el salmo 92 12 al 15 él justo florecerá como la palmera crecerá como cero en el líbano plantados en la casa de Yahweh florecen en los átidos de nuestro relojín aún en navejez todavía dan fruto están vigorosos y verdes certificando que Yahweh es recto él es mi roca ahora me entienden porque hice la introducción pasándome la paracha así no y no hay injusticia en él en este Yahweh sepa o quien es nuestra roca es que nosotros la gloria del eterno hoy creemos buscamos y guardamos en esa actitud su nombre es Amor en el libro de Deuteronomio 348 y los israelitas lloraron a Moshe en las estepas de Moab por 30 días el periodo de duelo y lamento por Moshe llegó a su fin 30 días al igual que a Arón que está también relatado en números 2029 la comunidad entera supo que Arón había exhalado su último aliento toda la casa de Israel le hizo duelo también por 30 días los dos hermanos y Levít pioneros y apoyados mutuamente en los cuales el eterno le dio un apoyo de diestra de mano insustituible a quien a Moshe fueron los arquitectos y ejecutores de la liberación del pueblo hebreo de parte de Mirraín en ganancia en autoridad espiritual y en derogación de los decretos idólatras de las diez potestades y deidades de Mirraín fue cuando los prodigios de Moshe prodigios y el poder del Rúa administrado por la palabra el aliento de vida que en Moshe salía el Rúa manifestado el eterno uno a uno en sus diez amonestaciones conocidas como plagas desechó uno a uno las diez deidades principales del pueblo de Egipto en cual ellos se pregonaban como dioses con de pequeñas sobre la tierra el treinta está hermanos dado por las letras Lamed que habla sobre enseñanza cuando vemos la interpretación desde el punto de vista espiritual del significado de la letra Lamed esa era una de las tareas de Aarón y de Moshe enseñar la Torah al pueblo treinta en el estrona H setenta y nueve setenta es Xeloshin un artículo de Xeloshin hermanos y en el treinta y nueve sesenta y nueve dice treinta trigésimo trigésimo o xin juego eterno revelación Lamed es aprender o enseñar chispa divina porque Lamed es fuente de sabiduría la ley de fuego tremendo queridos hermanos para que entendamos por qué esa bendición hace hincapié en la letra Lamed la ley de fuego de autonomio treinta y tres veintidós que es divina fue lo que ellos mostraron a través de su vida ellos fueron una fuente de sabiduría para cuando partieron en integridad física con relación a la vitalidad como premio de reconocimiento por su entrega y la intersección aún a costa de su propia promesa en el caso de Moché que fue no ver la tierra prometida todo por ser intercesores dignos y limpios por un pueblo que fue pero ahora hermanos tenemos un intercesor alguien que nos representa nos perdona e intercede por nosotros y es Yeshua quien actuando como sumo saberdote en la orden de Malti se ve interviene y aboga por nosotros así hayamos sido rebeldes esparcidos y dólar con cucientes y pecadores el eterno tiene bondad y misericordia ahora a través de Yeshua el Malti Amén Yahoshua hijo de Anun y aquí va a hablar quedó lleno de espíritu de sabiduría porque Moché le había impuesto las manos y los israelitas le hicieron caso haciendo como Yahweh le había mandado a Moché o sea Moché trasladó toda su autoridad sobre Yahoshua una vez impuesta las manos Yahoshua quedó establecido como el líder de la nación con todas las herramientas espirituales necesarias abramos el oído queridos hermanos porque aquí vamos a ver una enseñanza fundamental respecto a la delegación de autoridad cuando en este caso Moché el emancipador del pueblo hebreo delega toda la autoridad que el eterno le había dado y la actualidad a Yahoshua esta práctica hermanos simboliza la consagración así como la investidura de poder y autoridad sobre quien se aplica el rabino Shaul no comenzó su ministerio hasta que no le fueron impuestas las manos y por quién y cómo y está escrito en el libro de los hechos más 1323 que lo escribió Lucas cuando dice una vez cuando estaban adorando a la don y ayunando el ruach le dijo aparten para mí a Barnabá y a Shaul para el trabajo al que los he llamado después de orar y ayunar les impusieron manos y los enviaron imagínense hermanos tal medida la estatura del rabino Shaul fueron impusibles por quiénes por los mismos Talmidín por Kepa y todos los demás porque el Eterno tenía apartados a ellos para una misión específica que él los había llamado y que se lo había confesado al rabino Shaul en el camino de Damasco cuando fue enseguecido y el Eterno los llamó por su propio nombre en primera persona de nombre hebreo Shaul Shaul ¿por qué me persigue? la imposición de manos es una doctrina medular y básica que debemos conocer todos los iniciados en la fe hebrea en el libro de Hebreo 6 1 2 por eso dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos queridos hermanos hacia la madurez sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de la enseñanza sobre inmersiones de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno hermanos ¿en qué consiste esta doctrina? ¿para qué o cuándo se usa la imposición de las manos? y vamos a ver cómo esta paracha nos da una enseñanza sucinta de los casos específicos en que debemos actuar o podemos recibir con autoridad una imposición de manos de parte de quien o de quien número uno para consagrarnos al servicio de Elohim así lo hacía Moshe lo hizo Canaarón y Aarón con Tomo los sacerdotes levitas quien en un día especial hermanos cuando los consagraba al eterno hacía eso una doctrina en la cual él imponía las manos uno a uno a los sacerdotes queridos hermanos y fuera eso lo cargaba y lo elevaba físicamente a los aires en una señal de sumisión y de entrega al eterno cada uno de los sacerdotes levitas pensemos en un momento en la vitalidad que tuvo a Aarón cuando ordenaba al pueblo levita con ese acto físico en el día en que él los entregaba al servicio del eterno fuerza vitalidad y entrega absoluta a su presión en número 27 23 también está narrado cuando debemos recibir una unción en este caso a través de la imposición de manos está en hechos 13 3 primera timoteo 4 14 5 22 segunda timoteo 1 6 hechos 6 6 y 1 34 y primera timoteo 4 14 entenderán hermanos que ponemos a leer literal cada una de las alusiones o referencias a que hace cuando se debe hacer imposición de manos como también cuando no está narrado en estos textos que acabo de mencionar pero por la los cortos del tiempo en esta paracha hermanos y en todas las paracha no nos da lugar a que hagamos una extensión y comentarios más largos y por lo tanto queda para que ustedes los investiguen y ratifiquen el por qué la imposición de las manos esta doctrina es una doctrina medular y básica que debemos conocer todos los iniciados en la fe hebrea y que estudiemos la gloria sea para el eterno también se ministraba las manos sobre un unido cuando se planteaba la llenura del ruajaco desde yagos y está en deuteronomio 34 9 en el libro de los hechos 8 17 y 19 5 6 y viene lo otro hermanos que es lo que debemos hacer en cada chabat cuando bendecimos a nuestra esposa e hijos e invitados a que asistan con nosotros a un chabat y dice bendecir a otro en el número 6 23 27 no solamente está la bendición sacerdotal que está en armonía con génesis 48 14 en el libro de mateo 19 13 15 y adicionalmente la otra integridad de la doctrina aplicada para función de manos se usa para sanar está en marcos 1 40 y era lo que nuestro machia hacía cuando sanaba para ratificar lo dicho por el profeta isaías cuando habla de ungir a los enfermos para que sean sanos de toda enfermedad si analizamos un poco más profundo el significado de este acto podemos entender hermanos entonces a timoteo 5 22 no impongas las manos a ninguno con ligereza ni participes en pecados ajenos consérvate duro amendo hermanos porque eso es una exhortación a que nosotros hermanos quienes deambulamos por el mundo católico y cristiano muchas veces hubo pastores hubo ministros que pusieron en nosotros nuestras manos sin saber la naturaleza de su comportamiento espiritual porque aquí está diciendo no impongas manos con ligereza no participes en pecados ajenos como dando a entender que si alguien en ese momento que nos hubiese ministrado a manera de ejemplo lo estoy diciendo una unción a través de sus manos si era una persona impura nos estaba trasladando también las maldiciones de cual él era objeto y no había hecho ni arrepentimiento ni proceso de liberación antes de imponer las manos y ahí hermanos el por qué debemos cuando realizamos este tipo de transferencia espiritual y de libertad espiritual a través de nuestras manos debemos estar de la manera más dignos para habilitar lo que el eterno quiere que ministremos obviamente habiendo hecho tevilá guardando shabat y manteniendo en los puros en las limitaciones de mis bot limitantes con relación al sacerdocio que nos la Torá nos instituye claramente según estos versos el caso de Moshe y Josué es un acto de transferencia está en el libro de números 27 18 21 transferencia de que de la autoridad y del ejercicio espiritual que Moshe había ejercido sobre el pueblo obreo y se lo entregó en delegación a quien a Yahoshua para que Yahoshua quedara fugido como para ser el continuador de la obra redentora de Moshe a Arón por redranza de Elohim también puso sus manos sobre el macho cabrío acuérdense el asasiel que era mandado y el chivo también que se sacrificaba en ofrenda limpia al eterno en los manuscritos del mar muerto se atribuye a Abraham la imposición de manos en el momento de orar para sanar al faraón porque un episodio que Abraham así lo actuó oré por él e impuse mis manos sobre su cabeza y la placa fue removida de él fue expulsado de él el espíritu maligno que él vivió y esto está en el libro vigésimo de Col uno de veinte que está narrado y referenciado en Wikipedia sabemos que todo Wikipedia es la enciclopedia de internet por eso queridos hermanos y subrayado está es tan delicado esto no podemos imponer las manos a cualquiera pues al hacerlo nos estamos identificando con la persona a la cual se le imponen las manos y eso que implica que haya una transferencia espiritual de ataduras de maldiciones de estritos inmunos tanto para el que va a dirigir a la imposición de las manos que en ese caso hay un receptivo y quien y un captador de la bendición porque hermanos si no estamos dignos mejor no ejerzamos la transferencia de la unción a través de nuestros hermanos seamos celosos en utilizarlas y celosos en recibir esa imposición de manos por quien en realidad no conocemos bendito sea el eterno una exhortación tremenda queridos hermanos no podemos dar liderazgo a cualquiera al otorrar liderazgo a una persona que no anda en santidad nos hacemos cómplices partícipes de sus pecados pues si los aprobamos como líderes estamos aceptando que lo que hacen ellos está bien nos volvemos cómplices de hermanos ahora bien el ser humano normal tiene dos manos dos que es la letra peit morada de Yahweh o templo del eterno nuestras manos que son dos reflejan el accionar del que vive en nosotros somos el templo de Yahweh dos es el número de testigos que se necesita para declarar confirmando un asunto tal y como Moshe y Elías hicieron aparición en el monte de los olivos antes de lo que sería la inminencia del empalamiento en el cual Yahoshua el oído mismo hecho carne llevaría a cabo en esa noche y en el día siguiente al empalamiento en el mundo los grandes actos del eterno siempre son respaldados por testigos y así también está contemplado en el libro de Apocalipsis para que cuando recién y venga la segunda venida del machia habrán dos testigos antes de su venida bendito sea el eterno en Corintios 2 de Corintios 13 1 esta es la tercera vez que voy a ustedes por la boca de dos o tres testigos aquí los pone de manifiesto se decidirá todo asunto de Barín 19 15 dice un solo testigo no puede validar contra una persona cualquier culpa o delito por cualquier ofensa que se cometa un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de dos o más testigos o ellas las manos son testigos de lo que hacemos o declaramos hermanos al imponer nuestra mano cada mano queridos hermanos tengámoslo en claridad tiene cinco dedos el cinco es la letra G que implica transferencia exhalación el habla o las palabras el poder del adaptar de la palabra del estado está en la letra G dando a entender que fueron cosas ahí para dar para ser de bendición y de transferencia los dos tienen diez dedos que es la letra Y la cual nos habla de la chispa divina es decir nada podemos dar que sea bueno si no tiene la chispa divina en el interior del que nos otorga obviamente hermanos la exposición de esas manos si no viene de Elohim transferimos lo que recibimos 34 10 12 nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe a quien Yahweh distinguió Panin a Panin cara a cara por las diversas señales y portentos que Yahweh lo envió a desplegar en la tierra de Israel contra el paro contra el faraón y todos sus cortesanos y todo su imperio y país y por toda la gran fuerza y temible poder que desplegó Moshe delante de Israel no se levantó porque el profeta que es como Moshe es el machío este es más que profeta es el y mismo la gloria sea para el eterno el libro de Deuteronomio ratifica en el 18 15 Yahweh levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo hablando Moshe proféticamente acerca del machía a él deberán hacerle caso y a veces nos preguntamos ¿por qué Yahushua dijo eso? porque Yahushua fue antes que Moshe y por eso hizo referencia a Moshe tiene a quien lo predique en las sinagogas pero de cierto os digo que si vosotros creyereis en Moshe creerías entonces en mí porque de cierto os digo que de mí habló Moshe se refería a esta cita del libro en el libro de Mateo 17 5 dice todavía estaba él hablando cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz que salía de la nube diciendo este es mi hijo amado en quien me complazco escúchenlo a él cerrando la exposición profética de Moshe Rabino con relación al machía de que vendría profeta mayor que él y por eso Yahshua citó haciendo hincapié de que en la cátedra de Moshe se sentarían los que hablarían a Moshe pero que por esa razón deberían creer en él pero no creyeron en primera de Juan 6 14 entonces cuando aquella gente vio el milagro que había hecho Yahshua decían verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo el machía esperado primera de Juan 7 40 entonces cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras dijeron hermanos abiertamente este es el profeta o sea reconocieron que el machía era el profeta queridos hermanos lo reconocieron porque vieron su identidad plena a través de lo profetizado por Moshe bendito sea de Dios muy bien queridos hermanos entonces continuamos en el libro de Hechos 7 37 aquel Moshe fue el que dijo a los hijos de Israel Yahweh su Elohim le levantará un profeta de entre sus hermanos semejante a mí en el libro de los Hechos 1 2 3 capítulo 1 capítulo 2 3 hasta el día en que se lo llevaron arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu de Santidad a los enviados que le había escogido está refiriéndose a Caleb y a Yahshua a ellos se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días o sea se alusión perdón al machía de Yahoshua después de su resurrección ellos lo vieron y él les habló acerca del reino de Yahweh cuando él se les apareció diciéndole Shalom a la ley Shalom a la ley Gracias. 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 Y como hizo el Eterno Yahushua cuando fue tentado por Hazatán en el disierta. Podemos consultar a Zacarías 3.2, pero el mensajero de Yahweh le dijo a Hazatán, Yahweh te reprenda, Hazatán, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda porque este es un tizón arrebatado del fuego. Es decir, la autoridad está en la Torá y por eso Yahushua cuando hizo su proceso de que hermanos de ayuno en el desierto y fue que quiso ser apretado por Hazatán, Yahweh le respondió con la gloria sea. Segunda de Pedro, que papel dos, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Llegando aún hasta negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Segunda de Pedro dos nueve doce. Entonces Yahweh sabe rescatar a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Mire que está anunciado desde segunda de Kepa. No pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yahweh. Mire lo que dice. Pero estos maldiciendo lo que no entiendo como animales irracionales creados por naturaleza para prensa y destrucción, también perecerán en su perdición. Tremendo el juicio. Dado en revelación a segunda de Pedro, queridos hermanos, cuando el Eterno nos está diciendo no nos enorgullezcamos ni tomemos poder que no nos ha sido el Eterno para reprender las muestras de la maldad. Que Yahweh les entregue bendición, queridos hermanos. Y aquí culminamos el cierre de las siete al y yo y damos paso a la Japtará de la mañana de hoy que está resumida en el libro de Josué, Yahoshua, del 1 al 18. En el 1 al 1 de Josué, dice, después de la muerte de Moshe, el siervo de Yahweh, Yahweh le dijo a Yahoshua, el hijo de Nun, el asistente de Moshe. Mi siervo de Moshe está muerto, así que ahora levántate y cruza el Jordán, tú y todo el pueblo a la tierra que yo les estoy dando a ellos, los hijos de Israel. Yo les estoy dando todo lugar que ustedes pisen con la planta de sus pies, como yo dije a Moshe, es decir, el Eterno está ratificando a Yahoshua que tome posesión de la tierra prometida con toda propiedad, porque la bendición de que Poqueta Moshe la estaba recibiendo en misión en este momento, el Yahweh, el mismo Yahoshua, cuando Yahoshua fue valiente y enfrentó el desafío de tomar posesión de la tierra prometida. Toda la tierra desde el desierto, estoy en Josué 1.4, y el Lebanón hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el gran mar del oeste será el territorio de ustedes. Observa, queridos hermanos, un hecho geográfico importante. Fue Yahweh quien habiéndole el prometido a Abraham, al mismo Moshe y ahora a Yahoshua, quien sería el tomador material de la tierra prometida, el que le dijo que la frontera de la tierra prometida iría desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Y hoy, queridos hermanos del río Éufrates, en lo que conocemos la frontera entre Irán e Irak, hermanos, hasta allá comprende el territorio geográfico y geopolítico de la tierra prometida. Los países que hoy habitan esa tierra, que son Irak, Siria y Jordania, hacen parte de la tierra prometida por el Eterno a Israel. Para que entendamos la naturaleza del conflicto al cual se enfrenta Israel en poner en vigencia y en propiedad a Josué 1.4, de que ese lindero geográfico no lo establecieron abusivamente los israelitas, sino el mismo Eterno. Se lo entregó en promesa a Moshe para que Josué lo tomara en propiedad. Josué 1.5, nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas, así como estuve con Moshe, estaré contigo. Yo ni te fallaré ni te abandonaré. 1.6, sé fuerte, sé valiente, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres, que les daría. Es decir, se estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. En Josué 1.7, solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torah que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, entonces tendrás éxito donde quiera que vaya. Bendito sea la promesa y el desidio que nos alimenta en mantenernos rectos hermanos en la instrucción de la Torah. Josué 1.8, si guarda este libro de la Torah en tus labios y medita en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán plural para el pueblo que cree en Yahweh y tú tendrás éxito. En Josué 1.9, no te he ordenado, sé fuerte, sé valiente, así que no temas, no te desanimes porque Yahweh tu Elohim está contigo donde quiera que vaya. La promesa de la cual hoy, hermano, yo tomo propiedad y en unidad en el nombre del Eterno. Para que hermanos, cuando nosotros estemos enfrentando desafíos, hermanos, misiones encomendadas por el Eterno en dar a conocer su palabra, hermanos, sepamos con absoluta certeza que si estamos guardando el Torah, el Elohim estará con los otros. Josué 1.10, ya Josué ordenó a los oficiales del pueblo. Y 1.11, a ir en medio del campamento y ordenar al pueblo, preparen provisiones porque en tres días ustedes usarán este jordán para entrar a tomar posesión de la tierra que Yahweh, su Elohim, les está dando, cerrando el ciclo desde la promesa de Abraham hasta la toma física y material de la Eres Prometida por el Eterno a Abraham. En Josué 1.12, a los de Rubén, a los de Gadilla, a la media tribu de Manashe y Yehoshua, les dijo en el 1.13, recuerden lo que Moshe, el siervo de Yahweh, les ordenó. Pero Yahweh, su Elohim, los ha dejado descansar y les dará a esta tierra. Claro, refiriéndose a la generación menor a los 20 años que sería junto con las mujeres e hijos quienes pasarían a tomar posesión en la tierra prometida. Josué 1.14, sus esposas, sus pequeños y su ganado se quedarán en la tierra que Moshe les dio al este del Jordán. Pero ustedes, o sea, estaba diciendo, la misión a los varones cruzarán al otro lado armados con una fuerza de ataque delante de sus hermanos para ayudarlos. El ejército ya en posesión, integrado por jóvenes de Israel, tomando posesión, mano armada de la tierra prometida. Josué 1.15, hasta que Yahweh permita a sus hermanos descansar como se los ha permitido a ustedes y ellos también hayan tomado posesión de la tierra que Yahweh, su Elohim, les está dando. En este punto, ustedes regresarán a la tierra que es de ustedes y la poseerán, la tierra que Moshe, el siervo de Yahweh, les dio en el Eber Ha, Jordán, al este, hacia el nacimiento del sol. Josué 1.16, ellos respondieron a Yahoshua, todos los que en armas le acompañarían, nosotros haremos todo lo que tú nos has ordenado hacer e iremos donde quiera que nos mandes. Tomando como un hecho de restauración, porque faltaron a esa palabra cuando le dijeron a Hashem allá en el Sinaí que haríamos conforme a su bisbote, cosa que incumplieron. Aquí se restauró la nueva generación del pueblo de Israel cuando le dijeron a Yahoshua, literal, nosotros haremos todo lo que tú nos has ordenado hacer porque sabía que la presencia de Yahweh estaba en Yahoshua. E iremos donde quiera que nos mandes. La gloria sea para el interno. Y finalizamos, hermanos, con los escritos apostólicos del Brihadashá que están en Marcos 9.2 al 10. Yacudá en Judas 4.9.10 y Marcos 9.2. Seis días después, Yeshua tomó a Kepa, a Jacob y a Yohanan y lo llevó privadamente a una montaña mientras ellos miraban la Shekinah de Yahweh, se manifestó sobre él. Marcos 9.3, su ropa se tornó en un blanco deslumbrante, más blanca de lo que nadie en el mundo pudiera emblanquecer así. Marcos 9.4. Entonces, vieron a Elijá y a Moshe, los dos testigos, hablando con Yeshua. Marcos 9.5, y Kepa le dijo a Yeshua, es bueno que estemos aquí, Rabí, hagamos tres suco, la gloria sea para el interno. Estos hechos ocurrieron en una época como la que hoy estamos celebrando y que terminará en su ciclo normal el día de mañana. Uno para ti, otro para Moshe y otro para Elijá. Marcos 9.6, él no sabía qué decir, estaban aterrados ante que la gloria de los seres manifestados se cruzó. En Marcos 9.7, entonces una nube los envolvió y una voz salió de la nube y dijo, este es mi hijo a quien amo, escúchenlo. Tal y como lo anunció, bendito el Eterno, cuando Yohanan el inmersor vio venir en forma, no que fuera una paloma, en forma de paloma, el ruajaco de descender de Yeshua, cuando hizo de Bilal y Becbé en el Jordán y quien efectuó ese acto para que se cumpliera lo escrito por los profetas, fue Yohanan el inmersor, conociendo él como profeta, a quien estaba haciéndose mi creer, nada menos que a Yeshua, a nuestro rey. Se trató de negar, pero Yeshua le dijo, hazlo para que se cumpla lo escrito por el profeta. Marcos 9.8, de repente, cuando miraban alrededor, ya no vieron a nadie excepto a Yeshua. Yohanan, así será el regreso de los dos tesoros, antes de la segunda venida de nuestro Mesía, que está reflejado en Apocalipsis. En Marcos 9.9, cuando iban bajando de la montaña, les adictó no decir a nadie lo que habían visto, hasta que el hijo del hombre, el Benadán, fuera levantado dentro de los muertos, porque les había mostrado la gloria celestial del Eterno, que es el mismo Yahweh, Yeshua mismo encarnado. ¿Quién sino él? En esa majestuosidad e imponencia de luz, diciéndole a quienes, a estos tres testigos de ocasión, que serían Jacob, Santiago y Yohanan y a Pedro, yo soy este. Y se les manifestó en su gloria, y en su inchequí. Marcos 9.10, Así que se guardaron el asunto para sí mismos, pero continuaron preguntándose entre los tres, ¿qué es esto del levantado de entre los muertos? Porque solo Yahweh tiene la potestad de tomar o de quitar la vida, o de volverla a retomar, como está manifestado en la bendita Torah. ¿Quién sino Yeshua, quien es el mismo Yahweh, tiene la potestad de tomar o de quitar la vida, o de volverla, como en el caso específico de Yahoshua, que resucitó al terreno? En Judas 1.3, queridos, ahí mi hijo, estaba ocupado trabajando, escribiéndoles sobre la salvación que compartimos, cuando encontré necesarios esquiviles, alentándolos a que se mantenga, contendiendo arduamente por la fe que ha sido transmitido al pueblo de Yahweh, de una vez y para todas, gracias a la obra de Redentora del Machiá Yeshua, como lo hecho en el Madero. En Judas 1.4, porque ciertos individuos, de los que se ha escrito hace mucho tiempo, que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente, y eso sigue ocurriendo, y ocurrió desde la historia, de la separación de la raíz hebrea, allá a la altura del año 100, con los más llamados padres de la iglesia católica romana, gente perversa, que pervierten la misericordia de Yahweh, en licencia para el libertinaje, y niegan a nuestro único amo y a don, Yeshua HaMoshé. Judas 1.9, porque Mijael el malac prominente, contendía con Hasatán, discutando sobre el cuerpo de Moshe, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes, sino que dijo, que Yahweh te reprenda. Y en Judas 1.10, sin embargo, esta gente insulta cualquier cosa que ellos no entienden, y los que sí entienden naturalmente, sin pensar como animales, estas cosas son destruidas, o sea, el Eterno está diciendo, si no tienes minución, ni te propongas, ni te dispongas a efectuar liberaciones, minuciones, porque no tienes la autoridad, llamado de atención, para todos los ministros, que algún día, se atrevan en la santidad, y la unción del Eterno, ministrar liberación con sus manos, tema profundamente delicado, y de delegación de autoridad, que el Eterno condiciona, y crea unas premisas fundamentales, de pureza sacerdotal, e íntegra, para poderlo, bendito sea él. Gracias por su amable atención, queridos ajín, y a Jot, que el Eterno les continúe bendiciendo, feliz terminación de las fiestas de Sukkot, la gloria sea para él, que nos permitió armar su Sukkot, en nuestras casas, o en nuestras quejilof, el haber podido traer, o llevar uspichil, y asistir, como invitados, a donde, también los hermanos, tuvieron en su corazón, invitarnos, que la bendición, y la prosperidad, y la protección del Eterno, sea, terminando nuestra fiesta de Sukkot, como un preámbulo, de lo que aún falta, queridos hermanos, en integridad, terminaremos, la celebración, de las fiestas de Sukkot, bendito sea el Eterno, Shabbat Shalom, queridos aquí, bendito sea el Eterno, queridos hermanos, y espero, haber sido, digno de haberles podido dar a conocer, el privilegio de estas dos, para ya, agradecimientos, a todos los que hacen posible, que hoy estemos conectados, y a todos ustedes, queridos hermanos, por haberme dispensado, esta atención, de estas dos últimas, para ya, lo hice, con verdadera, entrega, y solo el Eterno, sabe lo que hay significado, este esfuerzo, de investigación, y de desarrollo, y me siento privilegiado, por el, dibujita, haberme del, esta, llamémosla, entusijada, de haber realizado, con ustedes, para chat completa, también entendiendo, que los ministros, y los pastores, estaban en un ajetreo, propio, de la celebración, de la fiesta, honor y gloria, sea para el Eterno, y a ustedes, agradecimiento, por haberme permitido, estar, con ustedes, en esta enseñanza, sobre todo, en el cierre final, de la 54, Abba, Parachot, con la cual, hermanos, damos por concluido, el periplo, de las Parachot, del año, 2018, y 2019, para, para que, en, la próxima semana, demos de nuevo inicio, a la plancha, perechida, la gloria, sea para el Eterno, queridos hermanos, y, obviamente, el agradecimiento, para cada uno, de ustedes, por su, amable atención, el Eterno, les permite, estar reunidos, en el cierre, del Shabbat, en este día, y mañana, en la celebración, en la alegría, y gozo, de las fiestas, de su, la gloria, sea, para nuestro, Redentor, Yeshua, Hamashia, quien es el mismo, Yago, Sebador, Amén, 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 queridos hermanos, entonces, los invito, a que abran, sus cámaras, para que podamos, integrarnos, y le voy a pedir, a nuestro hermano, Isaías, que con su, capacidad, musical, también, nos, hermano, Isaías, te pido el favor, entonces, que abra, las cámaras, para todo el mundo, para que nos podamos, dar un saludo, desde, unmuted, y podamos, cantar el chema, ojalá, musicalizado, con la propiedad, que tienes tú, en la guitarra, y, decirles, queridos hermanos, Shabbat, Shalom, que el eterno, sea bendiciéndoles, me gustaría, ver sus rostros, con todos ustedes, para, darles un cordial saludo, y poder, transmitirles a ustedes, el agradecimiento, a Luis Sebastián, Quintanilla, la gloria, sea para el eterno, y a ti, por estar allá, queridos aquí, y a joder hermanos, de figuras 90, aquí estoy con mi esposa, y quiero verles los rocas, a los demás, para que entonces, dispongan, a, 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 otra semana, que empieza el Bereshit, y a todos los, los maestros, ya están con sus turnos, amén, dice la amana María Sala, que ratificamos, que retomamos, la dinámica de enseñanza, de las Parashat, tal y como veníamos, con los expositores, salvo que haya alguna novedad, la estaremos comunicando, a partir de la próxima, el próximo Shabbat, con la Parashat Bereshit, queridos hermanos, un abrazo, a cada uno, de ustedes, y de los múltiples, del Eterno, sea para sus hogares, y sus familias, tal y guardarte el Eterno, sea guardándote, a Glenarias, en Orlando, Gloria, Vinestosa, Pereira, hermanos, ahí estamos aquí esperándolo, vemos el fulgor de la luz, sobre su guitarra, y sobre su rostro, amén, entonces, así que, cuando tú quieras despedirnos, hermano, el eje cafetero bendito, sea el Eterno, a ti en Pereira, a todos allá, nuestros hermanos en Pereira, en Armenia también, obviamente, donde el viento se devuelve, en Chile, amén, bendito sea el Eterno, y obviamente, a nuestros hermanos argentinos, peruanos, ecuatorianos, a todos ellos, mi bendición, feliz celebración, y cierre de su coro, amén, Gloria, y Néstor, San Pereira, amén, bendito sea el Eterno, a la humana evana, que también está comunicada, y a todos los hermanos, hoy no estoy viendo al pastor, Diego, me imagino que debe estar, preparando, ya el cierre de su coro, y lo mismo, al pastor, Jairo, pero para ellos, también va la bendición, Kelly, también la bendición sea contigo, Roxana, y a todos los discípulos, de nueva vida, en Yeshua, diciéndoles, que el próximo miércoles, retomaremos las lecciones, bendito sea el Eterno, bien, hermano Isaías, entonces, por favor, despidarnos la familia Sánchez, bendito sea el Eterno, pues ya saludo, a que la alfato, también, para ti, va, las bendiciones sean del Eterno, y hermano Isaías, por favor, perdonemos con la despedida del Eterno, gracias, Shabbat Shalom para todos, gracias hermano Carlos, gracias, por su esfuerzo, por su dedicación, vamos a hacer este cierre de estudio de Parashah, con el Shema Amén, bio, psílogos, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Leolá 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 La Mía va a durar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Sabat salón para mi familia en Paraguay camímido bendito, hermanita, para mí en Paraguay para mi hermano repetido que espera kadar spend muchas gracias Marito Juan Carlos, allá lo veo usted directo, familia Sánchez Barrito, ya sea yendo. Marito Juan, por acá, por acá, por acá, por acá, del pastor Giovanni. Marito Juan, por acá, por acá, del pastor Giovanni. Marito Juan, por acá, del pastor Giovanni. Marito Juan, por acá, del pastor Giovanni. bendiciones de New Jersey bendito sea el abrazo hermanos a todos gracias por la palabra y te vemos gracias por estar aquí gracias por escucharnos abrazo a todos hermanos el último paga la cuenta dependiendo del país gira en dólares en pesos colombianos es mexicano hermano el eterno sea bendiciendo amén muchas gracias por tu coordinación queriendo el eterno en ocho días nos veremos chalón alejita paz ya con todos ustedes chau amén 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 Gracias por ver el video.